Amigos de figuras MISL, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el portero de los sidekicks de Dallas, está con nosotros Juan Gamboa. Bienvenido Juan, ¿cómo estás? Bien, bien. Bienvenido a tu programa. Muchas gracias, gracias por tenernos, aquí estamos para conversar un rato y a ver cómo nos va. No, pues te va a ir bien. Juan Gamboa, que fue nombrado el jugador defensivo de la semana, esta semana que estamos finalizando y que estamos grabando el día de hoy, 8 de enero. Juan, pues ya una trayectoria importante con los sidekicks de Dallas y este torneo van muy bien, 13 triunfos consecutivos al momento, creo que pinta bien la temporada para ustedes. Sí, gracias a Dios, se están dando las cosas ahorita, usted como todos saben que hemos tenido difíciles años en el pasado, pero ahorita traemos buena racha y esperamos poder continuarla. Por supuesto, ¿qué crees tú que ha sido la clave para que se hayan enrachado en estos últimos partidos? Sabemos que tiene un nuevo entrenador, un viejo conocido de ustedes. ¿Qué tanto ha influido esto para que el desempeño del equipo pues haya mejorado? La verdad, como dice usted, Ricardinho ha estado con el equipo por muchos años, nos conoce a todos y ha trabajado muy bien y estamos muy contentos con él, pero igual sabemos que Pablo ayudó a crear la fundación del equipo y dio las ideas que se necesitaban para que pudiéramos mejorar en el funcionamiento y ese tipo de cosas. Y Ricardinho ha entrado dándonos su confianza y su conocimiento del fútbol y gracias a Dios, como digo, hemos podido sacar las victorias con él. Claro, ¿tú cómo te has sentido en lo personal? Obviamente cuando estás en un equipo que está sufriendo, que no tiene tantas victorias, que constantemente pierde y eres el portero, pues lo resientes mucho, ¿no? La estadística en tu caso pues no es la mejor, pero ahora que ya estás viendo la otra cara de la moneda, pues ¿cómo te sientes, Juan, en esta temporada? Pues como dice usted, han sido unos difíciles años, principalmente para mí que al final del día todos ven el marcador y le echan la culpa al portero, no sabiendo cuánto esfuerzo y cuánto le echamos ahí en cada partido, pero a mí se siente bien poder ganar, se siente bien estar en, como dice usted, en el otro lado de la moneda, esperemos que podamos continuar y yo seguiré echándole todas las ganas y tratando de ayudar al equipo en cualquier forma que yo pueda. Comentábamos antes de empezar la grabación, Juan, que ya tienes, ya echaste raíces ahí en Dallas, tú eres tejano de nacimiento, pero de la zona sur, ya cerca de la frontera, ahora en Dallas, ¿cómo te has sentido, cómo es tu vida en Dallas, cómo, cómo, pues has caído ahí en la, en la sociedad de, de la ciudad tejana de los AITICS? No, pues me, me ha caído muy bien, a mí, yo, yo, me acuerdo, me acuerdo poder ver los AITICS cuando yo era chico, íbamos a la reunion arena, yo a mi papá y, y cuando se me presentó la, la oportunidad de, de formar parte del equipo, a mí, hice lo posible para poder yo llegar acá y lo primero fue encontrar un trabajo estable que, que me ayudaría poder estar acá solo y, y encontré un trabajo de maestro en una preparatoria y estuve, I mean, llevo siete años acá trabajando de maestro, de coach y, y pudiendo jugar el deporte que más me gusta. Ok, entonces, eh, la invitación de los AITICS llega, pero tú también buscaste otros trabajos para poder solventar y poder estar jugando en aquella zona, mudarte de ciudad para, para poder estar jugando, tú eres de Brownsville, moverte a Dallas, que no está tan cerca, y entonces ya poder desarrollarte y también tener este otro trabajo que supongo que es un trabajo que, que te da mucha satisfacción, ¿no? Y, 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 pues no se le podría a lo mejor llamar trabajo, ¿no? Que es jugar al fútbol con tanto que nos gusta a nosotros este deporte, ¿no? No, sí, como dice usted, es, es lo que más nos gusta hacer y, y mientras se pueda seguir haciendo a buen nivel y ayudando al equipo, lo vamos a, a seguir trabajando y, como dice usted, me, lamentablemente nuestros salarios de jugar no, no son lo suficiente para sobrevivir en una ciudad como Dallas, así que lo primordial fue encontrar trabajo y, y ya estar más tranquilo en ese lado de, de la situación y, y, como digo, gracias a Dios a la organización, a las escuelas con las que he trabajado, que, que me ha dado la oportunidad de seguir haciendo las dos cosas. Por supuesto, y, y para tus alumnos, para la gente que tú diriges, supongo que debe ser un orgullo, ¿no? Verte de pronto que sales en los periódicos, en la, en la televisión, que te entrevistan, que te pueden ir a ver al estadio o a la arena en este caso, pues creo que también esa parte también debe ser muy satisfactoria y te ayuda, por supuesto, para, pues para que sepan que, que mi coach, pues es un jugador profesional, creo que te da un estatus especial. Sí, es algo bonito, como dice usted, que, que los muchachos de repente le, cuando llegan a una, a una nueva escuela este año y no les quise decir mucho, pero ellos mismos empiezan a buscar y, y empiezan a encontrar cosas en Google y, eco, sabía que estaba en Google y, no, sí, sí, estoy jugando y ya les explico y, y no, pero sí muy, igualmente son, ya sabe cómo son los muchachos, eco, ¿qué pasó? Le metieron ocho goles y se la llevan de los dos lados, pero, pues es, es lo bonito de que, como dice usted, ellos saben que yo todavía, pues, sé un poquito del fútbol y, y me ayuda en ese caso también. No, claro que debe ser muy, muy satisfactorio para ellos, muy motivante ver que, que su coach es un profesional, ¿no? Y que todavía está en activo, no cualquiera tiene esa posibilidad y supongo que, que eso debe ser muy, muy bonito para, para tus jugadores, Juan. ¿Cómo te sientes tú personalmente? Ya eres un veterano, tienes un liderazgo importante en el equipo de los high picks, pues, ¿cómo crees que ha evolucionado tu carrera después de aquel debut allá con el equipo del Flash, cuando era el equipo tejano del Flash, allá en Hidalgo, Texas? Ahora, ¿cómo has evolucionado? ¿Qué tan, qué tan más hecho te sientes como portero? No, pues, como dice, muy agradecido de poder seguir jugando. Esta es mi décima temporada jugando y gracias a mí, todo empezó en el RGB Flash con el coach Mariano Bolela, con el dueño de Gerardo, que fue dueño del Flash por mucho tiempo, sigue siendo. Solo le doy muchas gracias a ellos por darme la oportunidad y, y en esos años, mi trabajo era muy simple, mi trabajo era tratar de tapar balones que pasaban, que no eran muchos, gracias a la gran defensa y grandes jugadores que tuve esos años, grandes figuras de ahí de Monterrey que todavía considero amigos y, y aquí en los, estos últimos años, como dice usted, me ha tocado ser más fundamental para el equipo, me tocó jugar mucho con los pies estos últimos años, esta, este año me lo quitaron, ahora ya suena más tapador o bloqueador de tiros, pero igual sigo, como siempre, echándole todas las ganas para poder llegar al equipo a ser, ser triunf, para poder triunfrar y, y darle la mejor oportunidad al equipo de ganar. Andale, era una pregunta que te quería hacer ahora con el cambio de reglamento, que ya la segunda posesión ya no se la puede regresar al portero, pues, ¿cómo ha evolucionado el deporte? En tu opinión, ¿qué tanto les ha complicado? ¿Qué tanto ha beneficiado a, a, a la rapidez, a la ofensividad de los equipos? ¿Cómo has visto esta nueva regla? De primero se me hacía un poco curiosa la nueva regla, pues, ya ve que los porteros, no hay en días, muchos nos gusta jugar con los pies y éramos, a mí podíamos salir jugando muy bien y cosas así, así que, pensando yo como portero, pensé, uy, qué aburrido, no, no, vamos a estar ahí parados casi todo el tiempo, no vamos a tener mucho que hacer, pero ya en el juego, la posesión, como quiera, se, se juega un buen, un buen tiempo con el balón a los pies, no, no es, no es mucha la diferencia, pero sí siento que está ayudando un poco más a, a crear ofensivamente y no, no perder tanto tiempo como es lo que ellos pensaban al, al principio, en crear la regla. Sí, al final el espíritu de la regla es ese, ¿no? Que no haya tanto tiempo en la que el portero tenga la pelota, a pesar de que muchas veces nada más era para darle circulación y que a lo mejor se hicieran los cambios, que regresara el equipo, pues sí, había mucho tiempo que el portero tenía la pelota detenida y entonces, pues, eso fue lo que se buscó ajustar, entonces, ¿crees tú que realmente no es gran cambio en lo personal a ti, que sí, si, sigues teniendo contacto con la pelota durante el partido? Sí, pues, como dice, es un poquito menos, pero se sigue jugando, igual si ve equipos como Tacoma y Baltimore y Kansas, ellos siguen jugando normalmente, se la toca al portero, cruzan la línea, mandan los pases, so, no, no, no es tan drástico como pensaba el cambio que íbamos a estar tan fuera del juego, pero, a mí, ha llegado bien y ya me acostumbré y hay que darle para adelante. Oye, regresando al tema de la temporada que está teniendo en este arranque el equipo de los sidekicks, pues, una motivación, ¿no? Ver como posibilidad de estar en playoff, me supongo, para todos ustedes que tienen cierto tiempo ya en la organización, debe ser un punto muy motivante, tener la posibilidad de estar peleando ahí arriba por calificar a los playoff. Sí, a mí, siempre, como le digo, nosotros luchamos por hacer el mejor trabajo que podamos y, 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 nomás saber que, que tenemos la oportunidad de estar peleando en, para los primeros dos lugares que, que nos acercarían a los playoff, es algo muy motivante y algo que, que hemos tratado por mucho tiempo. A mí, en esta organización siempre ha sido una de las mejores y, lamentablemente, los últimos años no hemos podido, ah, tenerla arriba como debe de estar, así que, ah, vamos a, a luchar y darle todo a la, a la organización para que regrese a los, a los lugares de arriba. De ahí de su división, ¿quiénes crees tú que vayan a ser los, los equipos a vencer para poder estar en, en los playoff? No, pues, a mí, nuestra división es muy difícil, a mí, ah, hoy nos toca contra Kansas, que no ha perdido y le ha ganado unos grandes equipos ya esta temporada. Ah, igual St. Louis anoche le ganó a Tacoma, so, ahí están todavía en la pelea, tan, a mí me falta mucho tiempo y, y Milwaukee, ya sabemos que no podemos contarlos fuera nunca. Han tenido una mala, mala, mal comienzo, pero no se les puede dar por muertos nunca a Milwaukee, con la gran experiencia y jugadores que tienen. Por supuesto, Milwaukee, que está, está peleando. Hoy vas con, contra Kansas, con Leo Gibson, también un gran jugador que está encendido, está buscando ahí un récord de los cuatro cientos puntos. Pues, sin duda, siempre enfrentar ese tipo de figuras ha de ser, eh, muy, muy satisfactorio y muy motivante para ustedes. No, sí, sí, como dice usted, Leo Gibson, una leyenda en el fútbol de arena y cada vez que lo enfrentamos crea peligro, crea problemas, es muy inteligente, es muy difícil de marcar y, y como dice usted, nuestra meta es tratar de detenerlo lo más posible, aunque a veces no se pueda, él, él busca y encuentra la manera de hacernos daño. Claro, en el tema, ahora con la pandemia, con el COVID-19, pues ahora, de nueva cuenta, ya puedes tener aficionados en, en, en la arena, ¿no? Creo que eso es muy, muy motivante. ¿Qué tanto afectó no tenerlos y ahora que lo tienes, qué tanto motivan? No, siempre los, los fans de aquí de Dallas han sido muy leales, nos han, nos han apoyado en los momentos difíciles, nos han apoyado en, en todos los momentos, así que teniéndolos allí y escuchándolos, alentar y disfrutar, más que nada, que disfruten ellos el juego es lo que más nos hace sentir bien cuando, cuando vamos ganando y ellos ya pueden celebrar y cosas así, pues conmigo no lo habíamos sentido mucho en esos últimos años, así que se siente bonito poder darle esas alegrías a, a los fans. Sí, claro, ya nos acostumbramos, pero sin duda fue una situación inesperada y a que nunca habíamos vivido y que cambió por completo la dinámica de los deportes y de la vida misma, nuestra, ¿no? Yo creo, Juan, que pues ahora no es lo mismo que hace dos años que no había COVID, ¿no? Sí, sí, pues como dice, el solamente viajar en avión ya ve que tenemos que traer las máscaras y pues checar las vacunas o checar que los exámenes y eso es un cambio difícil, es un cambio diferente, pero seguimos haciendo lo que nos gusta y con lo que tengamos que hacer, vamos a hacerlo para, para seguir con el deporte. Por supuesto, Juan, ya por último me gustaría, si les quieres enviar un mensaje a los aficionados de los high kicks y a los aficionados en general también del fútbol rápido, el indoor soccer de México, de habla hispana, me gustaría que te comunicaras con ellos para que sigan la liga y sigan apoyando a ese equipo favorito. Sí, no, no, muchísimas gracias a todos los fans que nos siguen, yo sé que ahorita nomás hay un equipo en Chihuahua, en México, pero sé que hay muchos fans en México que han seguido la liga y ojalá podamos regresar otros equipos para que haya más equipos en México y siempre tienen muchísimo nivel y es una buena, es bien para la liga que haiga esa competencia entre naciones, también se puede decir que entre México y Estados Unidos se crea esa competencia que siempre se ha vivido en el deporte de fútbol y ahorita hace falta, como dice usted, Monterrey, Soles, pero ojalá y en el futuro cuando se empiece a arreglar las cosas se puedan regresar y entrar otros equipos mexicanos para que siga creciendo la liga y siga dándole oportunidades a gente de Estados Unidos y de México en jugar y disfrutar lo que es el fútbol de arena. Claro, y para la gente de los sidekicks, tus aficionados de los sidekicks, ¿qué les quisieras expresar? Que a los que han sido leales, muchísimas gracias por todos estos años, como digo, esta es mi sexta temporada aquí con los sidekicks y siempre me han apoyado, me han ayudado en tiempos difíciles y nomás muchas gracias por todo el apoyo y esperemos que les podamos dar o seguir dando razones para celebrar y disfrutar con el equipo. Excelente, Juan. Bueno, pues te agradezco mucho tu tiempo, sé que hoy tienes partido, ya te estás preparando seguramente para mentalmente y después para trasladarte a la arena para enfrentar al equipo de Kansas City. Muchas gracias, Juan. En verdad aprecio mucho esto, que hayas colaborado para Figuras MISL. No, muchísimas gracias a usted, Oscar, y aquí estamos para lo que necesite y muchísimas gracias por traer este tipo de programa a nuestros fans que hablan en español. Por supuesto. Bueno, pues esto fue Figuras MISL. El día de hoy estuvo como invitado de honor Juan Gamboa, el arquero de los sidekicks de Dallas. Hasta la próxima. Gracias.